¡Helóo! Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi y Druxill. Te recuerdo que me sigues en todas las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Me buscas ahí en Twitter. Bueno, en Twitter no. Tengo que chequear Twitter. Pues es como un revolu. Yo creo que no sé si fue que me lo bloquea. ¡Algo pasó! Pero me sigues en las redes sociales como Druxilla y sabes que puedes conseguir toda la mercancía de Muriendo de Bella a través de teespring.com slash stores slash Druxilla. Ahí tú entras. Las tacitas, las camisetas, los dildos. Tenemos popper. Tenemos todo ese tipo de cosas. Sabes que no vas a ir a ningún punto de droga. Cualquier cosa que tú quieras ahí sí tenemos popper, nena. Una cosa. Y usted queda como loca. Yo tengo que probar un popper. Sí, yo cuando... ¿Nunca has probado? Te voy a enseñar. Yo me lo grapo a la nariz. Pero grapada, grapada, grapada. Un notón. Y empezó a ver todo verde y azul en el cuarto. Bien mal. Y es bueno porque el culo se te dilata. Sí, es una cosa. Tú sientes que el culo dilata. Pero eso es parte de... Señores, y sabes que me ves a través de GW5 Studio. Apunta. GW5 Studio. Ahí está Gaby. No sé si se quiere ponchar. Saben que Gaby es el hombre de las piernas espectaculares de GW5. Ahí lo tenemos, señores. Si usted quiere venir aquí... Si usted quiere venir aquí, donde se hace Muriendo de Bella, al igual que otros podcasts, programas, y esto es un network, señores. Usted llama a Gaby, se reúne, él le da los precios, y usted verifica, y ustedes saben, y aquí grabamos todo, no se cohiba. Aquí usted puede... Películas de equipo, de todo esto. Esto es un estudio, es para que usted la pase bien. Y la invitada de este episodio es una gran compañera, excelente compañera de trabajo. No es mi amiga íntima de... ¡Diablo! Como se pasan en el Bonanza bebiendo. ¡No! Pero... Hemos visto películas de misterios juntas. Hemos visto películas de misterios juntas, porque nos gustan las películas de misterios, y ustedes me la habían pedido hace un tiempo, tráela, llévala, búscala, y ella es divina, porque con ella, como con otros invitados, no tuve que sacar ni sellos de rentas internas, ni a FIDAVI. Ella está aquí conmigo, la primerísima. Mire, ella es actriz, comediante, animadora, ella es modelo, ella es bailarina. Vendo lotos. Ella, como dice su... Ella vende lotos, ella vende pellizcos. ¿Qué más ella puede hacer? Ella hace de todo. Nosotros, Tita Guerrero, Perry. Bienvenida. ¿Cómo tú estás? Me tiene un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque tú te tienes preguntas. ¿Preguntas fuertes? Sí, digo, tú lo puedes hacer, pero yo soy media pendiente. Sí, no, no, pero yo te voy a, yo te voy a respetar esa parte. No, yo sé, yo sé. ¿Qué no te puedo preguntar? No, no, no me puedes preguntar. No, me puedes preguntar de todo, sí, sí. O sea, puede ser que me pasme, pero no, es como que... ¿te gusta mamá el bicho? Pero, ¿quién? Bueno, tú fuiste la que me acabas de decir, ¡pregúntame! Pues, gracias gente, nos vemos la próxima. Con las instrucciones, no, 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 estás bien. Qué linda, gracias. Ella dice, qué linda. Es que, ¿te gustaba ver yo? Sí, ella. Pues, entonces, ¿de qué fue? ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. ¿Trabajo tienes? Eso es importante. Yo, nosotros somos de los bendecidos. Sí. Vino la pandemia, gracias a Dios, no pude hacer radio desde mi casa, nunca paramos de hacer televisión, o sea que, que sí, puedo entender el caos, pero yo no puedo quejarme de nada. Pero qué bueno. Sería una malagradecida de la vida. Porque, tú sabes que el negocio en el que tú y yo estamos, es tan inestable. Es un día sí, un día no, un día te amo, mañana estás vieja, hoy me gusta. Estás apagada. Exacto. Hoy me gusta, me encanta, estás qué bello tu cuerpo, mañana estás muy flaca. Me encanta, no tienes culo. Y no, la gente está acostumbrada a que, ay, los artistas se deben un público. Pero entonces, el mismo que te dijo, estás apagada hace dos años, este año te ven todos los medios, y de nada estás pegada. Entonces uno tiene que mirarlo con cara de querer matarlo, pero no puede. Sí, 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 y porque Puerto Rico es muy pequeño también, o sea, tú tienes que a todo el mundo hacerle, pues ok, va. Sí. Porque es así. Tú eres diplomática en eso. Sí, porque es que, ¿de qué te vale cerrarte puertas y pelearte con fulano? Si fulano, nosotros nos peleamos y los canales, y no puedes ir a Telemundo, y no puedes, y ellos se van a calmosar. Hasta que llega el Telemundo, donde la distrofia muscular. A todo el mundo, y ser de Puerto Rico. Pero con el público pasa eso, que el público un día te quiere, otro día no te quiere. Pero tú no contestas. El público, a veces amanezco chulita, no, amanezco chulita, cuando te hablan con una seguridad, de hyperfile, y yo, a veces le pongo cositas como, ¿sabes qué? Cómete un sneaker. O le digo, me estás criticando, pero estás aquí siguiéndome. O me meto en su profile, y regularmente, tienen una foto de Cristo. Sí, o son desagustados mentales. No, falla, pero no falla, las que te ponen, y barren contigo, cuando van, es el señor y mi pastor. Y yo digo, pues mira. Eso me acuerdo de una amiga mía, que trabaja en Guadalupe. Sí, será el pastor alemán, porque, o sea, de verdad, pero trato de no contestar, pero hay veces que uno amanezco chulita, porque eso de, tienes que aguantar presión, es que no. No, no. Yo digo, como figura pública, tú me puedes pelar en tu página. Pero no vengas en la mía, porque en la mía yo, yo pongo lo que me dé la gana, y si quiero, porque entonces se enfogonan, cuando tú le borras. ¿Por qué borras los comentarios? Porque es mi página, y me sale la guaneta. Yo soy del corío de la bulbu, que te le voy a el Salmo 23, y me le cago en la madre. Muy bien. Ah, yo amo, yo amo. Porque hay que hacerlo, la gente es bien fuerte. el que tú seas figura pública, no me tienes que faltar el respeto. Tita, ¿realmente qué eres tú? ¿Qué tú te consideras? Bailarina, actriz, comediante, animadora. Si tú fueras a escoger una, ¿qué tú dirías? Comediante, bailarina. ¿Sabes que cuando yo era chiquita, y voy a tirar el seguro social, pero aquí empezando ahora, la gente de las cavernas, cuando yo era el control remoto de mi papá, cámbiame, y le daba por el auto. Yo me acuerdo que veía, en Telecine de la tarde, con Pilar Arenas, gracias, la gente está ahora googleando. Daban muchas películas de Pili Mili. Eso fue antes de Manolo Urquiza. Sí, eso era a las 3 de la tarde. Pero Manolo era a las 2, yo creo. Manolo era por la noche, también. Manolo Urquiza no era por la noche, yo lo veía por la tarde los domingos a veces. Mamá, es tu tarde. Sí, sí. ¿Tú creías que era tarde? Sí, puede ser, sí. Yo lo veía con un primerón de whisky. Esto es jodio. Yo me acuerdo, pueden buscar Marisol, Pili Mili, Amor en el aire, todas estas películas eran, eran musicales de comedia. O sea, las protagonistas eran cantantes, pero la película no era un musical, era comedia física, y se tiraban por acá y cantaban una canción. Y me acuerdo que yo veía y decía, yo quisiera hacer eso. Dios no me dio la voz. Dios dijo, vas a bailar, pero no vas a cantar. ¿En algún momento en tu preparación cogiste clase de canción? Claro. Sabes que he hecho los 500 musicales, yo he cantado como perrita, como gata, como yo he sido hasta una guinea. Pero no tú. Pero es personaje, y obviamente, y en mis shows yo canto, pero es comedia. O sea, yo no me considero cantante. Tú cantas como cantaba Will La Calvia, como cantaba, o sea, todo el mundo tiene sus canciones. Que yo creo que si yo hubiera tenido voz, yo me hubiera, hubiera intentado Broadway. ¿De verdad? Porque yo me iba a Nueva York a coger clases de baile. ¿No cantante regular? ¿Cómo decir una Yolandita? No, yo hubiera, teatro musical. Me hubiera gustado hacer teatro musical. ¿Con quién te hubiese gustado trabajar allá? Si hubieses hecho Broadway. Es que están todas estas divas. Yo me voy a Broadway. Yo te veo con Liza Minnelli. ¿De verdad? No sé por qué. De momento no, Liza Minnelli. Porque están borrachalando. Bueno, puede ser. En pepá las dos. Sí, Liza se lo metía todo. ¿Qué? Todo, ella no dejaba para nadie. Pero ahora está Sutton Foster, que es una que ha ganado un montón de Emmy. Este, ay, la que hizo Wicked, las dos, y Dina Menzel. Toda esta gente que, lo que pasa es que tú vas a ver Broadway y tú dices, ok, ahí tú tienes que cantar, tú tienes que bailar, tú tienes que actuar. Y tienes que tener una disciplina, hija de puh, porque ahí son ocho funciones. Tienes que tener la misma energía. Yo he ido a ver, desde un matine a las dos de la tarde, donde se baratan bailando, y después ir a ver una función en la noche. Yo creo que es una disciplina, y es, es mucho más de ser actor nada más, ser cantante nada más. O sea, es la persona que es el triple threat, ese que, son, ¿Tú has hecho cosas serias? Sí, pero lo odio. No, no te no vas. Lo he hecho, porque pues, obviamente, uno se gradúa del departamento de drama, y te han llamado a hacer varias cositas, y a lo mejor dentro de la comedia que he hecho, pues hay un momentito serio, pero me intimida mucho, o sea, tú vas a hacer una escena seria con Yamaris La Torre, o con Cristina Solero, que están en la obra, que es como que, tú sabes que esas son unas, unas mostras, me intimida mucho, y me, o sea, no me lo disfruto. Además de ella, te ha tocado hacer una escena así seria como una Johanna, una Ángela, ¿no? No, he hecho, he trabajado con ella, no, es que yo he hecho comedia, y con todo y eso, este respeto, porque tú creció viendo estas mujeres, o sea, viéndolas con las hombreras, y la, y la, y la hola y todo, o sea, y el, yo me acuerdo la primera vez que yo trabajé con Gladys Rodríguez, cuando yo tenía tres años, a mí me dice que, que hay un seguro social, vayan sacando notas, está todo el mundo googleando, ¿cuántos años tiene? Ya, 258, yo me morí, y volví a, este, daban la, Renzo el Gitano, la mujer de aquella noche, que, eh, Gladys Rodríguez, y el papá de Braulio, claro, eran los protagonistas, entonces mami dice que yo tenía tres años, y que ella me dice, tita bañarte, y yo me diré, yo, no, yo no soy tita, yo soy Adriana de Storfi, que ese era el personaje de, de, yo no me acordaba de eso, mami, me lo recuerdo, y la primera vez, que fue un, me acuerdo que fue un video, de ser de Puerto Rico, que me tocó hacerlo con Gladys Rodríguez, de estas cosas que, es como, entonces ella, se te olvidó todo, y ella es tan cool, para colmo, porque yo digo, si te encuentras con una bicha, tú dices, pues tú sabes que, chabate, pero entonces, ella es cool, tú quieres aprender, de verdad fue, no le expresaste eso, sí, pero entonces, tú no encuentras como decirlo, porque yo, ella está, no, y que ella está acostumbrada, y es como, yo la admiro, y entonces, vamos a trabajar, porque si es, usted sabe que yo, que me estoy muriendo, y que te dijo como se lo dijiste, no, y ella me abrazó, no, fue una maravilla, después estuvimos entre nosotras, o sea que estuvimos, a principio, vamos un minuto de silencio, no, yo sé, yo recuerdo, ¿cuánto tú duraste ahí? 13 semanas, las primeras 13 semanas, con Gladys, nosotros estuvimos, las primeras 13 semanas, estuvo Gladys Rodríguez, era Alba, ¿Marí Carmen estaba? ¿Marí Carmen, María del Carmen, María del Carmen, María del Carmen, y entonces estaba yo, y estaba Sonia, entonces, ya no, después de esas 13 semanas, nos fuimos Gladys y yo, y entonces ahí fue que entró, ¿porque quisieron? Sí, ¿sí? Sí, 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 no, y yo estaba en Fidelity, y ese programa, antes no era en vivo, se grababa martes y miércoles, de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, y ahí yo, al principio estaba en Fidelity por la mañana, pero me cambiaron para por las tardes, y obviamente, esos dos días, ya yo empezaba el programa de Fidelity a las 3, pues no pude, y radio paga mucho mejor, que televisión, pues yo estuve las 13 semanas, y Ana Isabel, era la que hacía los reportajes en la calle, fuera así, ya me llegó a ser una amiga de la Mujer Meravilla, de la Mujer Meravilla, de la Mujer Meravilla, la Iglesia de la Chamaca, entonces, ese primer season, pues nos fuimos, entonces después fue que entró Noris, entró Maricarme Gavillet, ¿2009? 2007, oh my God, Jimmy todavía no estaba, no, después entonces te raptaron para Viva la Tarde, y entonces, acuérdate que después de ahí, ¿qué te hiciste después de ahí? y mi programa en Telemundo, demasiada tita, en Telemundo, que fíjate, el piloto lo tiró aquí, las patatas, las patatas más hermosas, las patatas más hermosas, las tiré, tiré, ¿no lo volverías a hacer? ¿o sí? Sí, lo que pasa es que, yo soy bien con mi mierda, y yo no me voy a tirar, o sea, ahí, de verdad ese programa, nosotros dejamos el pellejo, número uno tu maquillaje, o sea, ahí hay dinero, ahí, o sea, yo sé, porque yo decía, ok, como en el, eso fue 2013, como en el 2013, yo me voy a poner a hacer una viejita, con Linen, si ya yo hice eso en el 95, cuando trabajé con Raymond, como yo voy a hacer una gordita, con una almohada, si vienen cuerpos, y lo consigues en, en, hasta en Amazon, entonces yo dije, yo veía mucho a Tracy Oldman, que hacía estas transformaciones, yo digo, tiene que haber alguien, claro, ay, cuesta dinero, pero la diferencia, es decir, la tienda, entonces, mi viejita, yo estaba tres horas para maquillarme, pero entonces grabábamos varios sketches, este, hice Jocelyn, que ahora no lo puedo hacer, porque se convirtió en blackface, porque era una señora dominicana, pero gordita, que yo me acuerdo que yo salí de grabar, y me fui a Bebos a comer, y no, no supieron que era yo, por la prótesis, con el outfit y todo, te voy a enseñar después la foto de, y no supieron que era yo, o sea, era eso mismo, yo decía, tampoco iba a poner, a un, o sea, sacar los estereotipos, de la, la loquita, el, el pantalón corto, porque eso era gracioso, en los ochenta, y entonces, era como llevarme la comedia para otro lado, que yo sé que puede ser un poquito politically incorrect, pero la gente lo ve en Saturday Night Live, lo veía en Mad TV, y entonces aquí, aquí no, o sea, gracias, una cosa no tiene que ver con la otra, y pasó, el público lo estaba apoyando, pero, eh, la cadena se asustó, porque pues, habían chistes de la iglesia, habían chistes, o sea, de, de pastores, y entonces, acuérdate, no, y hacer televisión, acuérdate que ellos también tienen otros intereses, que es como que, sácame a la nena de ese, gracias, los anunciantes, gracias, entonces, quiero hacerlo para las redes, pero es caro, o sea, porque para hacerlo bien hecho, porque no voy a hacer una mierda, para hacerlo bien hecho es caro, pero, tú, auspiciador que me ves, puedes buscar en YouTube, todos los sketches de Demasiada Tita, vas a ver el tipo de calidad, el tipo de sketch que era, te espero, sí, hay que apoyar, no, no, porque es que, y, sí, bueno, el de los, de los emails, que con ese fue que yo, gracias a Dios, Dios me dijo, vamos a hacerlo, eh, una lata, yo no dejé que Telemundo lo produjera, nosotros se lo vendimos a Telemundo como una lata, por eso nosotros teníamos como el control de contenido y todo, o sea, es que ellos mismos cuando lo empezaron a ver fue como, what, porque yo audicioné el, el piloto que fue el que hizo Gaby, lo hicimos con el comercial de Mari Pili, de la muñeca de Mari Pili, es ese tipo de comedia, si yo te entiendo, y ese tipo de comedia, yo era fanática de Rosita Velázquez, oh, Javi María, y gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de hacer, cuando hicieron los cacu cómicos, en el 2010, eh, Rosita Velázquez no pudo, estaba todo el elenco, y yo hice, te tocó hacer gloria, yo amé eso, yo me le tiré encima, y ella me llamó un día, y yo lloré y todo, porque era como que, ella es divina, Rosita es fabulosa, yo amo, bueno, yo te digo, yo me crié con, con, eh, a Huilda Carvia, Rosita Velázquez, los shows que yo hago ahora, eh, yo no soy stand-up comedian, yo te puedo hacer un stand-up, pero yo me crié viendo a Huilda, que era show, y bailarines, y cambios de vestuario, pues eso, eso es lo que yo hago, porque yo admiraba mucho a Luis Raúl, que se paraba, dos horas a hablar con una botella de agua, yo no puedo hacer eso, yo tengo que tener bailarines, y cambios después de esto, y me cargas y me tiras, si es que eso es otro tipo de producción, que era lo que yo veía en, en Huilda Carvia, terminaba con palomas mensajeras, y batas, y a mí, yo amaba eso, o sea, que si tú vas un ejemplo, a Jartitas de Odio, con Wandita, y con, y como me han hecho a mí esas dos perras, que después que yo llego allí, me dicen ellas no van a estar, te toca a ti sola, y yo, ¿qué? entonces voy donde el marido del Inés, y me dice, es una hora y cuarenta, ¿qué? ah no, gracias a Dios, sin libreto, yo estuve, rompe ahí, sí, porque uno tiene un libreto, para quince minutos, yo tengo una cosita, gracias, yo estuve con ella como cinco, cinco jueves, pero si, si ellas estuvieron, porque ellas me hacen eso, y yo, tú te mueres, yo me hago desmayos, y botó espuma por la boca, y me tienen que llevarlo, tú sabes que a mí me encantaba, un personaje que siempre te lo he dicho, pero no me recuerdo el nombre, el de Héctor, la cheerleader, pero él se llama así, la cheerleader, era la cheerleader, de Héctor Basquemont, nunca te inspiraste en alguien, bueno, en cheerleader, era una cheerleader, pero una cheerleader como, espidia, sí, pero nunca llegaste a ver a alguien así, realmente, no, no, yo, yo, ahora para este, para este show, yo siempre he tenido, yo era, Hilda Radner, era una de las primeras, de Saturday Night Live, que se murió, bien jovencita de cáncer, y ella tenía un personaje de una brownie, de una nena de una brownie, y ahora, en este show que yo voy a hacer, empieza yo a mis quince años, después yo a actuar, y después el futuro, y la nena, yo dije, por fin se me va a dar a hacer la brownie, es como que está, está inspirada, yo a lo mejor, pero es así de hyper, que es como así, como hypersonga, y mediado, pero, pero, antes de, antes de tú hacer, estar con Raymond, estuviste en donde? yo, yo empecé bailando, yo estaba bailando, estuviste con Manny, verdad, viene para allá mismo, pues abajo estaba, ah, lo viste, estábamos jangueando, estábamos jangueando, con Manny, quien más? mira, yo empecé, esas fotos que yo he visto tuyas, de esas épocas, pero es que fue, bueno, en el 89, yo bailé, cara de ángel, con Yolandita, este, yo bailé con Proyecto M, ok, yo bailé con Frankie Ruiz, yo bailé, si, yo he corrido, como Chao Malo, este, yo empecé bailando, yo me acuerdo que también, cuando, en esa época, Roselyn Sánchez bailaba, en, con Raymond, y cada vez que ella faltaba, pues yo iba a sustituirla, pues entonces, de ahí pasó, yo empecé a hacer obras de teatro, un montón de cosas, y yo me acuerdo que, que, ahí empiezo a hacerle la coreografía, primero a Olga Tañón, que fue esta cuestión, de que me la encontré en una farmacia, yo, yo veía a Olga, esta historia la he hecho un montón de veces, así que si usted quiere, le daba a fast forward, pero, o sea, sí, porque, la gente me prenda un paso, yo, le daba a fast forward, pero, este, yo, yo siempre, cuando salimos de coger las clases de baile, Olga entraba a ensayar con Chantel, y era esta cuestión de, hola, ¿cómo estás? porque nos veíamos siempre, nosotras salíamos, y un día, ¿8, 8, 8, 8, 9, por ahí? 8, 7, 8, 7, y entonces, cuando Olga se va de solista, y un día estábamos en la farmacia, y yo así, yo le veía a ella, yo te conozco, es la señora que baila, y yo así, mira cómo está, mira, tú sigues bailando, yo digo, sí, y haces coreografía, y yo iba a decirle que no, y yo tengo una amiga aquí, que ahora yo le debo mi carrera a ella, y ella dice, si ella hace, y yo la miro, y entonces, nena, porque yo estoy buscando un coreógrafo, Olga Tañón, y yo dije, a ver, no, pero hay que hacerlo, pues oye, lo que ella me dice, y yo entonces me dice, no había celulares, sacar la libretita, el bolígrafo, toma, este es mi teléfono, qué sé yo, y era el teléfono de la casa de cable, no había, y entonces, cuando ella se va, yo dije, tú estás lo que me dice, esto es una oportunidad, es una guagua, o sea, si tú no te montas, más adelante se va a montar alguien, y ella me dice, y así como te pregunto a ti, va a irla preguntando hasta el cajero, pues entonces, la cuestión es que yo me senté, y hablé con Olga, yo digo, mira Olga, yo he bailado toda mi vida, yo nunca he coreografiado, obviamente, si había visto, yo había bailado con Joey, con Edwin Ballester, y si veía como Edwin, sobre todo, o sea, hacía los dibujitos, y contaba la música, y donde estaban los acentos, que yo por lo menos había visto eso, y ella fue súper cool, y me dijo, Tita, vale, si no se puede, buscamos ayuda, pero tírate, era el Bellas Artes de 1995, y entonces, ella quería 12 bailarines, yo hice audición, que si esto, si lo otro, entonces me acuerdo que yo cogía Chavitos Prieto, para ver como se movían los, pero sabes que era, o sea, yo me puse como en 90 libras, porque yo estaba tan estricta, porque entonces, todo es merengue, tú dices, ok, tú montas un merengue, ya el segundo merengue, el tercer merengue, te vienen los mismos pasos, claro, pues mira, ahí, gracias a Dios, entonces ahí, lo que podías hacer, era ir a Blockbuster, y alquilar videos de show, de show, pero no de merengue, o de lo que fuese, de lo que fuese, por lo menos para ver la interacción de bailarines, porque entonces, no es como ahora, que tú coges YouTube, era como que, ya me iré a buscar a Blockbuster, qué show hay, de qué artista, para uno tener una idea, y entonces, y así salió, y de ahí, es que entonces César Sáenz, que le estaba, le produjo ese show a Olga, me dice, tengo este nene, de Orocovi, que los que estaban en la orquesta, yo había bailado con Manny, cuando estaba en los sabrosos del merengue, en noche de gala, y entonces me dice, pues uno de esos nene, y yo me acuerdo, cuando vi el video, estaba Manny, con unos pantalocitos blancos, dentro de unas botitas, que parecían de la gloria, y yo decía, ese nene, tú vas a lanzar, con unos precios, y yo, le veo mucho éxito, la cuestión es que hicimos el primer show, y me acuerdo que era, fue un Thanksgiving, y como la primera presentación de Manny Manuel, mira, pues abrimos esa función, se abrió viernes, se abrió sábado, se abrieron dos domingos, y yo dije, ¿quién es el nene? Y ahí empezó, la primera coreógrafa de Manny Manuel. Siempre fue, hiciste coreografía de merengue, pero si te fueran a escoger una, ¿cuál te gustaría más? Merengue, salsa, hay alguna que sea más fácil, lo que pasa es que ya me acostumbré, porque entonces, ya tú empiezas a meter pasos, que no son de merengue, porque merengue tiene un paso, y empieza, por ejemplo, la canción, este, Rey de Corazones, que era como bien, ¿cómo se llamaba? La época de, 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 como de rococó, así de, porque, ay, no llores, si te acuerdas, el video de él, era la muchacha, vestida así de, como victoriana, pues entonces yo la monté así, con mucho movimiento victoriano, entonces tú, como es teatral también, es para un show de bellas artes, pues te puedes dar el lujo de hacer, de hacer un montón de cosas, y tú sabes qué, yo me acuerdo que había un paso de Olga, que yo estaba, pero drenada, y yo decía, tú sabes qué, se tapan la cara, y bailan para atrás, pues ese es el paso que estaban imitando, que son de estas cosas, que a veces tú, yo imagino que a los artistas les pasa, que voy a sacar esta canción, para rellenar, y esa es la que pegó, pues yo tenía el montón de nenes, que venían, ay, y yo si supiera que eso era para rellenar, y eso fue inventado en el momento, inventado ya, cuando yo decía, qué más voy a montar, y yo digo, tú sabes qué, todo el mundo pongo así, se tapa la cara, y empiezan a bailar para atrás, y entonces a mí me llamaron, para hacer, juez en todos los talent shows, porque todo el mundo imitaba, las coreografías de Olga y yo, cuando miras atrás, te hace mucha, mucha falta que tú dices, no espérate, si aparece un trabajo en esto, esto es lo que es, o no, no, a mí me daba mucho, o sea, yo amo bailar, o sea, si hay otra coreografía, por ejemplo, mi show, que todo el mundo dice, porque tú no lo has coreografía, yo digo, no, yo amo bailar, porque a mí me dio mucho trabajo, porque yo no soy coreógrafa innata, hay gente que sí, yo veo las cosas que hace Dani, y yo veo, y es como que esta gente tiene mente, yo, yo fui coreógrafa por obligación, y lo tuve que estudiar, y me tuve que meter, y pues, o sea, que para tu show Araimo, tú buscas a alguien que te monte, Raúl de la Paz me monta, o Carlitos me monta, o sea, de verdad, yo busco, así primero estoy tranquila, y a mí me gusta ir, que alguien monte la coreografía, y ver, a mí me encanta bailar, por eso, yo no creo, a menos que sea súper necesario, coreografiar, pero, pero bailar, yo seguiría bailar, Carlitos, le digo siempre que monta algo, donde yo esté, le digo, acuérdate que yo no soy arritmica, yo soy asimétrica, entonces, no, no, esto va a estar bien fácil, y cuando viene, ¡prá! la pierna cayó, como la treco, no, fácil, y son dos conteos de ocho, y tienes seis minutos, y tú, ¡qué brilla! Ajá, y uno se queda como que, alguien que admire, que sea un coreógrafo, una coreógrafa cabrona, no, yo, yo obviamente, Edwin Ballester, que fue el maestro, wow, sí, sí, y yo estudié, estudié baile, gracias a Dios, con mucha gente, pero, no solo por lo artístico que era, sino por la persona, era un canto de pago, tú llegaste a ser el virazón, ahora me pusiste la cosa así, el primer virazón, el primer virazón, fuimos nosotros, que porque me viene a la mente, dice Alemania, nada más, porque esa perra, ella los hizo todos, pero el primer virazón, oh my god, y eso era bien sensual, 93, para aquella época, yo creo que tenía el pelo bien cortito, entonces jamás pensamos, es que nos monocitaron, y ese se grabó como en un hangar, y de momento era como, ah pues vamos allá, y ahora tú tienes tu show, ¿cuándo? el 25, 26, 27 de marzo, vayan, que hay que pagar renta, sí, ahí tenemos, ay que perra, la fiche, pero vas a pensar, como que es destruida, Dios mío, me sentí en Super 7, me sentí allá en San Juan, el show de Ricardo Rincón, bien cabrón, mira, mira y tenemos el afiche, tenemos viernes, sábado, domingo, domingo es una sola, ah por ahora, porque estamos, gracias a Dios, se está vendiendo súper bien, sí, pero esa del domingo es matinee, esa es matinee, y no sabemos si vamos a abrir otra sábado, o el domingo noche, porque gracias a Dios, se está vendiendo bien, para la gente que compró boletos, que dice, pero eso no era en febrero, si usted compró boletos, si los compró para viernes, va el viernes 25, si los compró para sábado, o sea, todo el mundo, a menos que usted no pueda ir, en febrero fue por lo del COVID, porque querían 50%, nadie en Puerto Rico puede hacer un show a 50%, no, ya estamos a cuánto, a 100, ahora están 75, pero yo tengo fe, porque yo no estoy haciendo a 100, pero yo creo que mi amor, eso lo llenamos con un más de 100%, claro, está súper cool, de verdad, es una emoción que la gente quiere hacer, y ahora después de ya adulta, que has hecho de todo, ¿ya lo del canto se te fue? Si supieras que se me fue las ganas de hacerlo profesional, pero en este show, yo tengo un número, ¿tienes que hacer algo? Ah, números musicales y canto, ¿lo hace en vivo? No, hasta, ah, ok, lo grabaste, lo he grabado, pero con Chenan, y con Wilfred, tengo a Wilfred porque, eh, me te vienen muchas canciones, yo digo, aquí va esta canción, y le cambias la letra, ¿tú le escribes? Sí, a veces escribo, o escribe Chenan, o le doy, o sea, Wilfred casi siempre, yo digo, mira, yo quiero esta canción, que hablé de esto, de esto, de esto, de esto, y él la escribe, porque es súper cool, yo creo que, por lo que te dije, me pasaba con a Wilda, o sea, yo creo que un show, así, tiene que tener un opening, tiene que tener el número, claro, tiene que tener el showstopper, de, ¿no te ves dirigiendo? ¿lo has hecho o no? No, no lo he hecho, lo respeto mucho, sí, me gustaría hacerlo, me encantaría, pero lo respeto mucho, porque tú tienes que, mi show, casi todos mis shows los escribes, no, pero una obra, yo te digo, ay, vamos a hacer una, no, con lo cómica que tú eres, tú me la das, y la empezamos a enseñar, y empezamos en el paso, y por qué no dices esto aquí, pero sentarme yo, porque me pasa hasta con mi show, entonces, me siento, y voy a hablar de esto, y voy a hablar de otro, y le, ay no, esto no, o sea, desconfío de lo que escribo, ay no es gracioso, lo voto, no lo que hago, o sea, y tengo que escribirlo en libreta, pero no, no, de escribir libreto no, si hemos tenido, porque yo creo que a todos nos ha pasado, que te llaman para una obra, tú no pides ver el libreto, porque el elenco está tan cabreón, y cuando vas la obra es una mierda, y yo me acuerdo que una vez nosotros nos sentamos, y de verdad en una obra, estaba Mari Carmen Avilés, estaba, no, no, Mariam Pavón, estaba Sara Harkes, o sea, era cuando me dijeron el elenco, yo digo, yo quiero estar ahí, Amneris Morales, era, y cuando leímos la obra, yo me acuerdo que todas terminamos, y todas hicimos como, gracias a Dios, que Albert Rodríguez, que era un director maravilloso, decía, nosotros vamos a arreglar esto, gente tranquila, y lo cambiábamos, y lo cambiábamos, y cada uno iba aportando, y del cielo a la tierra, la obra, lo que era, a lo que fue, ¿algún anécdota que te haya pasado en la calle? ¿Por qué pasó esto? Como que desagradable, con algún fanático, fanática, que se ponga necio, pregunta estúpida, una vez yo estoy en los, digo, si lo puedes decir, si no, los aules de Barceloneta, y me tiré una foto con la señora, ¿ahora qué es esto? Y viene esta señora, me hace permiso Joe, y dice, mira que este, se quiere tirar una foto con tu, él es fanático tuyo, yo no, este es el que se, pero entonces yo le decía, pero cool, y entonces, ay yo le cogí las manos al esposo, venga para acá, sí, porque era como que, ¿por qué me tienes que decir eso? Él es el que es fanático tuyo, yo no, yo no veo, siempre pasa, siempre pasa, si la que te critica, es más fea que tú, no cuenta, si hubiera estado bien buena, era como que, porque tú no eres fanática mía, pero como era fea, no me importa tu esposo, me ama, y algo que tú te haya pasado, que tú no te lo esperabas, algo puede ser bonito, en la calle, yo no me daba cuenta, el poder, porque tú estás en televisión, y tienes, es personas y qué sé yo, hasta que yo empiezo radio, que tú, se te olvida que esto, se te olvida que esto está aquí, y tú hablas de tu vida, pero normal, y tú haces anécdotas, porque estás todos los días, cuatro horas, y hablas de tu hermano, y yo hablaba de Ñemo, y yo hablaba de papi, y yo hablaba de mami, y todo el mundo de los nombres, y de momento me encontraba gente en la calle, que venía, tita, ¿cómo está Doña María, y Don Luis César, entonces yo decía, ¿de dónde? no, yo decía, ok, es de la escuela, es de chiquita, ¿de dónde? porque te hablaban, y Ñemito, ¿cómo está ahí? ¿qué es esto? oye, lo vi que lo llevas, y hasta que yo no empecé a asociar, yo digo, ah, es que oye, el radio, y te conocen la vida, entonces tú no tienes cuidado, porque uno suelta todo, y fui aquí, fui allá, ahí fue como que empecé a ajustar, pero sí me acuerdo que, que esos primeros momentos de la gente con nombre y apellido, y tú que fuiste y que estudiaste en Santa Rosa, oye, y en la escuela, yo tengo un primo que también es de Bayamón, y yo decía, ay, Dios mío, ¿tú estás en el colegio Santa Rosa? yo estudié, yo estudié primero en la escuela pública, en la escuela Juan Moro, el campo bendita de, de Villarrica, y entonces ahí entré al colegio Santa Rosa, cuando era señoritas nada más, pero ese, ah, no sabía eso, el del pueblo, hasta el 84 que yo salgo del colegio, era de señoritas nada más, estoy sumando acá, nene, pero si son 55 bellos, perra, mira, pero fíjate, no te ves, tú sabes que no, no te ves matar, no, 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 no seas perra, no, fíjate, no te ves tan matar, no, que no te ves mayor, no te ves tan jodida, mamá, no, no te ves mayor, te ves más, tú sabes, te ves como de cuarenta, no, no, no es adolescente, pero tú pasas como una treintona, tú lo sabes, I love you, te voy a besar de bobo, pues tú lo sabes, la verdad, no digas eso, porque aquí todo el mundo sabe, que a mí me dan esos actos de lesbianismo, y me da con besar mujeres, y yo siempre he dicho, que mamá en un toto, es como una, mi amor, sí, te lo tengo que decir, mamá, para mí mamá en un toto, es como una ostra, mira, es sal, pique, limón, y para adentro, ay, tenía que soltarlo delante de ti, tú te pasas cuando yo, uno es fuerte, sí, no, sí, soy pendeja, la gente puede pensar que no me molesta, pero yo me crié bien, mi mamá, una mamá dominicana, de la época de Trujillo, donde tú tenías que estar en la casa, antes que prendía el poste, y a mí me criaron así, bien, entonces la gente piensa, es comediante, la gente cree que yo soy una loca, party animal, y yo amo estar en mi casa tirada, viendo Netflix, sí, porque me lo hemos hablado, sí, y entonces, la gente piensa que yo soy bien extrovertida, yo te conozco a ti, y cool, yo vengo aquí, y conozco a Gaby, si yo hubiera entrado aquí, y no conocía a Gaby, hubiera sido, hola, ¿qué tal? Sí, porque la gente tiene la percepción, que tú llegas a los lugares, y no, yo soy bastante tímida, entonces, hay cosas así, que me dan mucha gracia, pero me pasma, sí, porque yo soy grafiquísima, sí, pero es que, no, ustedes tienen que ver los mensajes de WhatsApp, de esta serie, es la imagen, sí, el paint al picture, sí, es la imagen completa, no puedo, sí, Chicho estaba aquí, bueno, estábamos grabando con Chicho ahorita, y también, él los guarda, pero es que, yo sé que tú debes de borrarlo, pero él los guarda todos, no, él los guarda, no los borras, tampoco, pero es que, mira, mira Gaby, vamos a tener que hacer un libro con eso, algo, tu página de, 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 de Instagram, es que te veo cuando, es como que, así estoy yo, bailando frente a la escuela, buscando al nene, y te veo, todo el mundo me dice lo mismo, es que, otra persona lo pone, y tú dices, a ti, sí, así mismo está, tú sabes que, a mí me sale, eso que a ti te sale cómico, cuando estás, obviamente en televisión, y qué sé yo, cuando estoy de Truxila, pero de nene, me puede salir, pero no es tanto, es una cosa rara, ¿verdad? uno quisiera como buscar esa explicación, ¿por qué? Pero a mí me pasaba, por ejemplo, Tonja, yo hice barbaridades con ese personaje, que dentro de la timidez mía, yo no me atrevería, con hombres, y me sentaba en la falda, y yo me acuerdo que una señora, una vez estábamos haciendo un reportaje, y ella tenía el liste, y yo le metí el dedo, y le limpié el dedo, y después yo veía los reportajes, y dije, ¿qué yo estoy haciendo? porque al ser personaje, como que no eres tú, te libera, como que... Cuando hiciste Tonja por primera vez, Sonja se, bueno, no se molestó, no lo entendió al principio, porque yo me acuerdo, que ese personaje salió, Raymond me dice, vamos a hacer un... Es que Sonja es de educación continua, Sí, sí, esa niña, esa niña. Y ya estaba, ok, para la gente que no sepa, también googleé, había un programa en el Canal 11, que se llamaba A Fuego, A Fuego, y yo estaba en el show de Raymond, que se llamaba La Epidemia de la Risa, esto fue 96, 96, 97, la cuestión es, que Raymond me dice, vamos a hacer esto, y me dice, tú vas a ser una reportera, que todo te da asco, y me acuerdo que fue, pero no lo encontraba, más allá de que todo me daba asco, y yo un día, estoy viendo A Fuego, y está Sonja entrevistando, ¿cómo se llama el pianista del bigote? Raúl Di Blasio. Exacto, está Sonja entrevistando a Raúl Di Blasio, y a mitad de entrevista, ella se trepó en el piano, ella le trató de coger el pipí, ella, y el tipo es bien, bien outgoing, y estaba totalmente tímido, y yo decía, ¿qué hace ella? Yo recuerdo eso. Pero súper cool, era como que, porque era ella, Sonja es como tú, que tú puedes hablar, Sonja puede hacer la barbaridad, pero es solo ella. Sí, ella. Y yo me acuerdo, y yo le dije a, a Raymond, yo, no, tenemos que hacer, y entonces era eso, vamos a buscar, pues Tonja en vez de Sonja, y Rivera Gómez, porque era de, y entonces hacerlo en ese look, y entonces era buscar, entonces yo le añadí el chicle, porque entonces era ponerla bien, bien, y entonces me acuerdo, que hicimos los primeros, obviamente al llamarse Tonja, ella una vez, sí me, me, no me escribió, porque en eso no había whatsapp, ni nada, me la encontró en un sitio, y me dijo, me dice, no me molesta, dile a Raymond, que no te diga Fleje, porque entonces el personaje de Raymond, me decía Fleje, que hiciera esto, y eso fue lo único, lo único que, y Raymond dijo, no hay problema, lo arreglamos, pero aparte de eso, no te dijera Fleje, porque fue, tú sabes, es como Fleje, algo cool, pero aparte, aparte de eso, como si tú me dices a mí, camón, porque como, camón, eso es de high school, como que, yo amo camón, ¿te gusta esa? es que camón, es como de high school, esa es un camón, yo cuando hablo con Angeli, cuando un bulbo que me la encuentro, yo, petardo, ella se llamé, contesta para otra camón, ya es como algo cool, esa es otra que también, me puede insultar, y uno lo cree, pero es que es cool, me puede decir camón Fleje, porque eso es la forma de ser, y entonces, cuando yo me fui a ir del show de Raymond, allá la llevaron de sorpresa, de invitada, hicimos el segmento de las dos, y ahora, bueno, sí, hicimos, hace como siete años, hicimos una obra que fue la, la housewife, de la, esa era la que estaba, eh, Marilín Pupo, Angela Mayer, eh, Marilín Pupo, y tiene un timing, sí, Marilín está cabrón, tienes que quererla, pero tiene un timing de comedia, hijo de puta, entonces, sí, exacto, el primero, es, de verdad, usted y tenga, tú sabes quién era, una de las malas, que más yo adoraba, porque a mí me encantan las malas, tú lo sabes, una de las malas, que más yo adoraba, que no es pura puertorriqueña, pero que tenía un timing brutal, en la comedia, Ofelia de Acosta, bien duro, bien duro, bueno, llegaste a trabajar con Raymond, con ella, Ofelia era, y bueno, y Samuel, Samuel Molina, Samuel Molina también, de verdad, y era, porque acuérdate, que vienen de una escuela, donde no, no había pronto, eso era el craft, del corazón, nunca llegaste a trabajar, con el papá de Leo, que siempre he dicho, que era mi favorito, con Pucho, trabajaste con Pucho, te odio, yo ni tengo una escena, que gracias a Dios, la grabé, él haciendo de Machito Pichón, ay, yo creo que la puse una vez, un trova, si, de Machito estaba, estaba de Machito Pichón, y después hice el cuartel de la risa, que tú entraste como una vampira, ay si, yo creo que yo te llegué a enviar eso, hace un tiempito atrás borracha, si, cuando yo te envié esas cosas, que estoy bien mala en casa, yo no lo sé, porque es que, a mí no me llega un mensaje tuyo, a ninguna hora apropiada, si, yo siempre, si, a Teddy Romero le hago lo mismo, nunca, ya ella cuando yo la llamo, y a veces son trailers, de películas de misterio, a las dos de la mañana, yo me da más cuesta, si, si, yo me doy cuenta, sabes que vi el Chainsaw Massacre, la nueva, la nueva, que te gustó, no, no, es que, la viste Gaby, a mí tampoco me mató, porque no, porque Lady Face, si en el 72, que fue lo de la masacre, y esto, mi amor, que lindo, tú te ves así vestido, oye, que rico, vamos a verte ese huevo, que rico, mira para allá, el clase de huevo, mira, este, y yo mirando el huevo, él es lindo, yo mirando el huevo, porque, claro, mirando el huevo, y yo no lo conozco, la encantada, sí, él es lo más cool, allá, allá, él tiene su programa, mira para que te lleves a tita, este programa es así, aquí es al garete, sí, esto es, sí, tiene un huevo gordo, pero, sí, bien cabrón, sí, parece un mushroom, sí, tú ya conoces a Víctor González, Víctor González, que te ayudó a producir, Víctor González, pregúntale lo del termo Aladín, ok, le voy a escribir ahora mismo, escríbele que es el termo Aladín, él te va a decir, tú has estado con algún hombre, que haya sido así, bien termo Aladín, yo no he estado con muchos hombres, pero, hubo uno que sí, y asustan, tú como mujer, cuando tú ves un hombre, tú sabes, sí, porque tú no sabes, ah, se va a doler, ok, pero para eso vienen cremitas y cosas, yo sé, yo sé, pero, joder, sí, en lo que se acostumbra, yo tuve un noviecito que era así, como que, termo Aladín, sí, era como que, era termo Aladín, y había que hacerlo, pero además que todos lo entendían, gracias, gracias, y había que, había que sentarse de cantazo, porque, y, sí, aquello era, yo tenía que, y me quedaba como 10 minutos, en lo que iba moldando, porque para moverme, me daba un hipo, me daba hasta, hasta, esto lo quiero, porque tengo la armada, entonces, si me movía, tú sabes, Robert, el maquillista de Guapa, Robert, ya está en Tele 11, yo le, él sabe, que yo, para moverme, yo, voy, voy, no te muevas, sí, porque vamos a hablar de ese tema, y Jonathan también, y Jonathan, sí, y Ruth, Ruth y la maquillista también, delante de Cruzita, no hablamos de esos temas, bendito, sí, porque Cruzita, no sé si la verdad, lo ha hecho así, pero nosotros, y yo tengo que decirle, que es como que, porque, si te mueves mucho, tú sientes como, es como si fuera un gas, sí, mira, sí, entonces, a mí me da, en el estómago, es como un vacío, es como un, con el aire, es una presión horrible, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no lo saques, no, si lo sacas, aquello es, una cosa, bien cabrona, entró uno, te ha pasado, usted, así, así, no, pero también te ha pasado, entonces al revés, que de momento llegó este macharrán, pirulí, sí, diache, sí, gracias por venir, sí, yo sé, yo, sí, a mí una vez, la cinta de participación, sí, sí, a mí una vez, Jaime está cabrón, que hay de todo en las viñas del señor, Jaime Mayor está cabrón, pero, yo, yo lo quise mucho, mira, este, Jaime, pero terminaron como amigos, sí, Jaime es bello, Jaime es pana, Jaime nunca te gustó, tú sabes lo que me pasó a mí, yo, al principio que vi que salió Jaime, y se lo llevaron pa' pegate, yo decía, Dios mío, usted no es bello, pero no sabe hablar, y después, sí, yo se lo he dicho, yo decía, es bello, que es verdad, él me dice, tita, a mí me sacaron de una cancha de voleibol, él trabaja con el papá, creo que en las oficinas de mi papá, él trabajaba ahí, y yo me acuerdo que al principio, era como que ahí dio, y después hizo Idol, el primer season de Idol Puerto Rico, era como alguien que lo ayude, bendito, pero ya, no, después uno vio como fue mejorando, la cuestión es que yo tenía esa imagen, de este nene que es bello, que bello es, que bello es, pero, ay, Dios mío, debe ser un estúpido, debe ser un pesado, yo estábamos los dos con Open Mobile, que ya, esa, esa de los, Josué González, mandamos algo, Josué, yo fui novia de Josué, hacen años, en la, me está dañando la reputación, hasta el punto de aquí, pero es que Josué, tú sabes que Josué, espérate, sigue tu cuento, y te voy a hacer el cuento ahorita de Josué, entonces, nos mandaron a animar una cosa, y cuando yo veo, voy a Plaza de la América, y la animación era con Jaime Mayor, yo dije, fuck, usted debe estar ahí, dando cara, llegué, a los cinco minutos, ya me tenía aquí, porque, ok, si usted no ha conocido a Jaime, Jaime es chulo, un charming, es un peluche, es una chulería, es, es, de verdad, sí, él es otra cosa, tú te quedas como que, diablo, estás bueno, y eres, eres cool, a mí no me gusta como hombre, porque, él sabe que él y yo somos bien panitas, y lo quiero mucho, y lo aprieto y lo jodos, la gente me pregunta, porque a veces, ayer yo puse un video, de que él me estaba abrazando y todo el mundo, chacha, te da hasta, y digo, es mi hermano, una vez nosotros, estábamos diciendo, me dice, si nosotros fuéramos a tener sexo, nos echamos de la risa, nos morimos de la risa, porque somos bien panas, pero de verdad, pasa que él tiene, lo que se necesita como para enamorar a alguien, él lo tiene, él tiene esa pendeja de, de chulería, de, sí, que tú te envuelves, uno se envuelve, sí, sí, si lo hiciera conmigo, que no lo va a hacer, porque no le gustan los, realmente lo que le gustan, son las totas, que yo sepa hasta ahora, pero, o sea, conmigo, pues me voy a envolver, bien cabrón, y yo soy saika, yo rompo cristales, o sea, que no voy a estar, tú eres la perky, en cualquier día, sí, que yo soy como saika, me voy a romper cristales, dejarte notas, amenazante, la goma, y cuando apagas la luz del cuarto, te voy a decir, ya vas a dormir, para que sepas que estoy afuera, tú me entiendes, by the way, que me anda el tema como las locas, ¿viste Scream? no, ¿qué tal? ay, fabulosa, me gustó, sí, porque puedes brincar de la primera a esta, te va a encantar, te va a encantar, yo vi todas las demás, pero como las criticaron tan mal, no, no, porque la gente que quiere ver, ok, por eso, pasa que está, me gustó más, porque está más sangrienta, ah, de verdad, sí, y bien gráfica, las otras están gráficas, pero aquí, si te meten la puñada, pues vas a ver, cómo te siguen escenando, el área, que eso es bonito, porque puedes ver la escena, para una película de misterio, usted aprecia eso, yo fui contigo a ver, fuimos a ver la monja, la monja, ¿qué más fuimos a ver? la de Anabel, la de Anabel, vimos Anabel, vimos algún Halloween, de estas nuevas, sí, vimos un Halloween, yo creo que la del nene, yo creo que sí, la del nene, el beginning, qué sé yo, yo digo a la una, es Druxila, porque más nadie quiere ir a ver esas películas conmigo, ahora que estamos hablando de películas de misterio, ¿te gustaría ser partícipe de una película? Sí, yo quiero, mira, yo, la héroe, o quieres que te maten, pero que no me maten, que ya, ya cerca de la héroe, porque si no me maten al principio, quiero gritar, quiero estar lleno de sangre, quiero que me apuñalen y tener que correr con la sangre, me encantaría, me encantaría, si yo quisiera hacer como que una película, este, a mí nadie me apuñaló me lo incedeño, una vez, en Pégate, porque estábamos jugando en el camerino, y vino como a caerme encima y me apuñaló, tengo una lista de gente que, sí, a mí me han, me han apuñalado, ajá, entonces te gustaría que te apuñalaran, ¿cómo te gustaría morir? en la película, ¿no? ¿tú quieres? ahogar, no, ahogar de la sangre, de, que vos, ah, para ver el look, exacto, que te estás ahogando, y tú, y el director sin decir corten y tú ahí, y que se oiga, que ya me estoy ahogando, ajá, ok, me gustaría así, y me deja así, y con los ojos abiertos, ah, este edificio se presta para eso, para películas de misterio, vamos a hacer una, sería un palo, yo lo hablé con Tramford, porque él también aquí tiene su programa, y entonces, pero este Tramford tiene un viaje de películas X todavía, Tramford está ahí, como fue la de, el Camasutra Boricua, sí, yo me reuní con amistades, solo hicimos un party viewing de Camasutra Boricua, pero él sale, ahora me dio curiosidad, no, era Noris, explicaba las poses, que esa fue que alguien, demandó porque salió, una maestra, pero ahorita estábamos hablando con Chicho, que él había hecho películas porno, pues yo tengo la duda ahora, de que si Tramford ha hecho películas, él como actor, no, ah, porque me dio curiosidad de verle el huevo a Tramford, ahora me dio curiosidad, porque estoy tratando de imaginarme, yo no tengo esa curiosidad, fíjate, hay gente que tengo curiosidad de verle el huevo a Tramford, porque si el picho parece una claqueta, ¿entiendes? Puede ser, o un boom, o un boom, sí, ay, yo estuve con alguien de Guapaquera, que no tiene como un boom, como un boom, sí, tú lo conoces, nieve, saludo, mira, entonces, y no va a ser lo mismo que todo lo de mañana, ay, nieve espana, sigue allí, ay, eres chulito, bien chulo, mira, alguien que tú puedas decir que, algún artista con los que te hayas trabajado, que te dice, coño, si hubiésemos sido novios, Manny obviamente no, no, Manny no, Manny no era, y también Camarillo, ¿nunca hiciste nada con Ricky? ¿Con Martin? No, lo entrevisté, nunca, ok, pero de bailar con él, no, 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 cuando él ya empezó, ya yo estaba bailando, ya yo era grande, este, tita, pero sabes que, que hablando de, así como los locos de baile, por hoy en día, si se ven, pero en la época que tú estabas bien pegada en eso, era la época donde, o tienes bailarines, o tienes bailarines, y estamos hablando de 12, 13, eso, o sea, no, no, era solo show, yo bailé, primero, todas las fiestas patronales habidas ahí por haber, yo me cambié detrás de carro, nosotros orinamos en un vacío, o sea, porque era fiestas patronales, no solo eso, después era, que si el Bosque Mágico, en diciembre, y nosotros, yo me acuerdo que una vez salimos con Manny Manuel de Bosque Mágico, para, creo que era COVID, las fiestas patronales, entonces, era, yo vivía de eso, yo vivía de bailar, o sea, yo descansaba la semana, y jueves, viernes, sábado y domingo, ambas las que están, ambas las que están, hasta con ambas yo bailé, oh my god, sí, te digo, yo bailé con el, y con Karim, el gran, no, ni Rafet, ni Rafet, no, yo estaba, este, yo fui bailarina a dormir, yo con, con Rosita Palmer, ay, Rosita y Mariana cantando, yo bailé con ella, ay, me encantaba, no, no, si, el gran combo, noche de gala, nosotros bailábamos con todos los artistas que iban a noche de gala, es que, es que aunque el artista no trajera bailarines, se lo ponían, ya le ponían aquí los bailarines, pero es que me acuerdo que con Tito Roja, nosotros llegamos, él empezó a tocar, y entramos las bailarinas, y él se quedó como, carajo, es esto, ah, porque no las esperaba, no las esperaba, pero entonces fue súper cool, mira como te he babiado esto, no importa, yo, y yo, nena, mamá, está, como si estuvieras mella, me salió un babazo que yo voy a hacer, es que ya, esto aquí, como empezamos a hablar de esos temas calientes, ya uno le da como, uno empieza a salivar, ay, espérate, que nunca me has visto, mira, a mí me encanta, dale, sigue, ay, pues, ay, Tito Roja que murió, mira, y él, he's dead, pero, pero con Tito Roja no era el único, habían otros artistas que tampoco se lo esperaban, porque yo supe ver videos que se quedaban, como que de dónde salieron, el conjunto que es que llama, cuando nosotros entramos, ellos empezaron a cantar el póngelo y los limones, y entramos con una canata de limones, y ellos quedaron tostados, con el abierto de aquí, los pelos por fuera, y nosotras, me imagino que el nacional, de la salsa, sí, super cool, es que yo quiero ahora, coger clases de bachata, los bachateros estos que bailan, ok, yo me muero así que si alguien, por eso, bachata, guajira, nena con Elías Barral, ¿lo has visto Elías? Elías es un monstruo bailando eso, yo quiero bailar eso, yo quiero, Elías, sí, me encanta verlo cuando va a guabate, yo le escribo rápido, porque él sale bailando, y yo le digo, está en regreso de bugarrones, mirándote el culo, porque hay un montón de machos, con las mujeres así, pero en vez de mirar a la guía, te están mirando a ti, es una cosa bien fuerte, oye, ahora mismo que estamos hablando de que miran Elías, y qué sé yo, en la época que tú estabas en lo tuyo, en los bailarines y la cosa, antes, sí se sabía que los bailarines, pues tenían su preferencia y su cosa, ya hoy en día no es así, ahora, como los barberos, ahora cualquiera puede recortar, o cualquiera puede ser estilista, tú has visto ese proceso, y con todo y eso, mira, a mí me pasó, yo me acuerdo cuando empecé a bailar, acuérdate que yo, David, que yo era novia de David, que era bailarín, era como que, el que canta también, que hace coro con Yolandita, cuando yo empezamos en Diablo, en Sophie Joey, esto era 87, tú fuiste novia de David, tan bello, y se mantiene igualito, ese niño lo metieron en una nevera, la última vez que lo vi, estaba en un concierto con Yolandita, este diciembre pasado, el anterior, y sí, hacía tiempo que no lo veía, y entonces, ahí era la cuestión de eso mismo, de tú no vienes bailarín, y había, cuando nosotros bailábamos con Sophie Joey, por ejemplo, Antonio era straight, y Néstor era straight, o sea, es como que yo empecé también, pero igual te digo, que cuando vino, todo lo del SIDA, sí, muchos se fueron, pero panas, era como que, todos los meses, uno estaba como que, ¿qué está pasando? O sea, es que ese proceso de, 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 de gente que tú admirabas, que habías visto bailar con un montón de personas, o sea, bueno, el mismo Edwin Ballester, el compañero, o sea, gente bien querida, que, que se fueron en esa época, pero sí, se empezaron a interesar mucho más, eh, con el baile, también, ahora, el reggaetón, acuérdate que antes, si tú estabas, por ejemplo, en la compañía de baile que nosotros estábamos, hombres, o sea, los varones, y todo el mundo era ballet y jazz, o sea, ahí no se discutía, no es vas a bailar lo que tú quieras, ni tienes que ponerte tus mediasitas, coger tu clase de ballet, porque era el entrenamiento, claro, o sea, básico, ya hoy no, se ve, pero, lo que pasa es que ahora, tú puedes ver estos nenes que bailan brutal, eh, el reggaetón y qué sé yo, pero no salen de ahí, no pueden, no, no, no te saben hacer pirueta, no te saben, qué espectáculo, porque es un estilo. ¿Llegaste a coger clase en New York? Sí, nosotros no íbamos todos los veranos. ¿Todavía eso se da? De que tú coges el tren, y sabes, voy a coger una clase, aquí en Puerto Rico, como que había que matricularse, exacto, allá en Nueva York, no, es como que voy a coger una clase a las cuatro, que va a estar, no, y que el estudio, por ejemplo, nosotros lo hacíamos, y entonces, ahí fue donde yo te digo, que yo veía todos estos también actores, que es otra cosa, aquí la gente coge una obra, ya soy actriz, he hecho 500 obras de Broadway, y siguen entrenando, entonces, era como que, yo me acuerdo, nosotros íbamos para Nueva York, y ya desde las 11 de la mañana, era las 11, tú te metías y cogías esta clase, y baile musical, y whatever, y hip hop con fulano y tal, que en ese momento, le estaba montando a no ser que artista, y estabas todo el día cogiendo clases, de verdad, era una maravilla. ¿Viste Spouse? Me imagino que moriste, porque ahí, eso se dio, que otro estilo, pero eso se ve, ¿te gustaría tener tu academia? No, fíjate, cuando yo empecé, cuando yo empecé a hacer, coreografía de Olga, y demás, empezó todo el mundo a llamar, y tú, ¿te gustaría meter a mis hijos? Y mami, imagínate, chin, chin, vamos a ponerla, y yo te la atiendo, y que si esto, y dije mami, ok, empezamos como que a buscar locales, y que si yo, es un trabajo bien quebrero, porque era dedicarme a la academia, porque la gente iba a ir, porque es la academia de tita, entonces, algo que a mí nunca me gustaba, es como decir, este es el restaurante de, de JLo, y JLo nunca va, y entonces, que si el seguro, que si alguien se te cae, que si tiene que tener un baño, para que los bombe, y yo dije, mami, es mucho trabajo, y yo no voy a estar, yo quiero seguir coreografiando, en ese momento, yo me fui, mes y medio, para Argentina, con Wilkins, cuando estaba ya, pegado de sopa de caracol, y que se yo, o sea, de verdad, como bailarina, estaba haciendo tantas cosas, que no podía como que detenerme, hacer los negocios, y no era algo que me mataba, o sea, no era mi pasión, si podía hacer un negocio, y yo dije, puedo entender que, que le puedo sacar dinero, pero mucho trabajo, yo no soy muy negociante, en ese sentido, ¿bailaste con Wilkins, acá en Bellas Artes? No, no, todo lo que yo bailé con Wilkins, digo, bailamos en, yo bailé, hice en El Conquistador, que se yo, pero yo, ¿y rompía la silla? Yo, siempre, 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 ¿y no te asustabas? Siempre, no, yo amaba esa canción, yo me quedaba en la esquina, pues yo lo he visto, y yo a esa niña, hay que darle como una clonopin, porque está como bien fuerte, y en Argentina, él era Michael Jackson, sí, o sea, era una cuestión, de que nosotros nos jalaban el pelo, porque no bailarían de él, con Menudo nunca bailaste, bueno, ahí me diste Proyecto M, Proyecto M, pero Menudo original, no, no, ¿te hubiera gustado? Claro, yo era bien fanática, de Milagritos Alonso, bueno, todavía soy fanática, ese es mi pana, tú sabes que a Milagritos, el primer show que yo hice, de Manny Manuel en Bellas Artes, ella estaba, ya la llamé, Milagritos Alonso, y había una chiquitita rubia, que no recuerdo el nombre, Fabulosa, también era de ese corillo, no recuerdo el nombre, pero eran espectaculares, pero me gusta que hagas estas historias, porque muchas veces yo te vi, pasa que no era como que, no lo conocíamos, como que ir donde de ti, así, y la cosa, pero si yo te veía, pasa que tú eras bien flaca, o sea, tú eres delgada, pero tú estabas bien delgada, cuádate que la gente, yo bailaba de lunes a sábado, y eran dos clases, más después entonces nos quedábamos en la compañía a ensayar, o sea, era la vida, una persona, después de qué edad, tú piensas que no debería de bailar, me explico, yo ahora mismo, a mí me encantaría, pero las extensiones, eso yo no sé, ahora mismo, obviamente, yo pues he tratado de seguir haciendo ejercicio, sigo haciendo ejercicio, pero eso mismo, no estoy estereando igual, o sea, no estás cogiendo dos clases, no tengo el centro igual, yo creo que, ¿cómo es que eso? ¿cómo es que? El centro, o sea, tu centro no es el mismo, si vas a hacer una pirueta, y por ejemplo, ahora yo voy a bailar en mi show, y pues tú te pones, y te pones para tu número, pero se pierde porque son músculos, es que tú hablas, mira, el centro, tú te pones, y tú estás salivando, porque estoy pensando, y yo, ok, Gaby, mi centro, ¿cuál es tu centro? Lo tengo igual, y te ponte, no sé, no sé si, tú eres bien pana, y ustedes son dos cosas completamente diferentes, de Ivón, mira, a mí se me olvida, que Ivón puede ser mi hija, Ivón, y entonces yo me acuerdo que nosotros, esa fue otra que me pasó, yo no conocía, me llaman para Viva la Tarde, vas a estar con Jaime, que cool, ya me había hecho pan a él en aquella animación, y entonces, ¿quién es la tercera que viene? Y me acuerdo que entrevista, audicionaron a mí y Pavón, audicionaron a Mónica Pastrana, hubo varias personas, y de momento me dicen, mira, va a estar Ivón Orsini, yo había entrevistado a Ivón Orsini, cuando estaba en Fidelity, porque ella era, la relación está pública del San Juan, y ella entró, y era la Miss Mundo de Puerto Rico, que yo me quedé como, what the fuck, efectivamente, nos citan para el shooting, para Viva la Tarde, y yo dije, imagínate, soy yo, con estos dos modelos, hijos de puta, Ivón llegó, literalmente yo la vi en cámara lenta, tenía unas extensiones, un pelo, hasta acá, llegó con una espaldita acá, unas botas, o sea, ella llegó a Europea, porque ella estuvo viviendo en España, entonces esa cabrón entró, que yo oí música y todo, ella entró, ella entró, y tú, estás bruja, y yo así, y yo decía, mira mija, escucha, yo me sentía como, tú es que yo, se construyó a tus nenes, y entonces fue como, hola, ¿cómo estás? y yo, fuck, y me acuerdo que yo había dejado un polvo, en una mesita para ponerme, y de momento la veo a ella, ta, 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 entonces yo le digo, ese es tu polvo o el mío, ay nena, yo creía que, y ya, las mejores amigas, sí, yo creía, porque yo digo, es que tú eres tan cafre como yo, lo que pasa es que eres bella, pero cafre de más cafre, de hasta abajo, hasta abajo, es la mejor, y sabes que gracias a Dios, hicimos un super click, de verdad, que yo creo que esos siete años que estuvimos en el programa, que ya me abandono ahora, ¿te chocó cuando se tuvo que ir? me dio un sentimiento, de verdad, porque es que, es que yo no me hacía el programa, éramos bien con pinche, o sea, y estábamos como que bien unidas, y todo era como que, déjame ver tu contrato, déjame ver, de verdad, gracias a Dios, se ha mantenido la amistad, pero sí, me dio un sentimiento. Sí, porque como que, yo lo notaba, yo decía, estas dos se separaron, esto va a ser como que, pero ahora tienes allá a Rafa, ahora, y sí, Rafa, sí, él como había trabajado en Fidelity con él, no, de verdad, estoy súper cool, pero, y el chef, y el chef, sí, el grupo está cool, el grupo está chévere, y está Brian, con el chef también, sí, hace muchos años, porque nos unió un amigo, y un termón, un termón, sí, porque el negrito, sí, sí, Piñeiro, no, es una cosa, Chef Piñeiro es, no quiero verlo así, no, no, Chef Piñeiro, mañana, pero Chef Piñeiro, muchacha, eso es, uff, eso es, hay que ponerse la anestesia esta, cuando no va a parir, hay que meterse la espinal, hay que meterse, hay que dormirse, del ombligo para abajo, hay que estar bien dormida, y ya tú sabes, que dos días después, uno, sentada tranquila, en bolsas de hielo, triple antibiótico, que el culo me hacía, ¡Javi! ¡Ya hacemos! Es como una cosa, es como una otra, ¿qué te falta por hacer? Quiero hacer, ya hice esta película, con un transformador, que no ha salido todavía, hace dos años, los apuros de una cabra, en alta mar, pero quiero hacer, una película de comedia, como más, más, tipo qué, más mía, más mía, más tipo, tipo, sitcom película, o sea, tipo, no sé cómo explicarte, de enredo, pero que, que se pueda, que se use comedia física, pasa perri, aquí somos así, entonces, chavo, bienvenida, señores, ustedes vienen a la gente, que está llegando aquí, esto es alta alcurnia, mi amor, esto es, ya tú sabes, no, va a venir aquella, y la otra aquí, llegó mi querida amiga, estábamos hablando de qué, de película, yo así, mira, entonces me gustaría, de película, mira, pero yo te veo, como la de, me llevas, es la de Medea, así que son los personajes, que hace, algo así, algo así sería super cool, me gustaría algo así, pues vamos a producirlo, pero, eh, fuertecita, o suavecita, la haría, no, picanting, que tenga de todo, no, fuerte fuerte, pero picante, no, muy pendeja tampoco, había un mexicano, que en los 70, yo lo veía, Alberto, el caballo, no sé si llegaste a ver, esas películas, era porno, perdón, no, no era porno, no, no era porno, pero, pero era el look, tuyo, pero varón, ok, pero que era bastante picante, ok, porque entonces tenía, que sea Olga Brisky, tenía la otra, la muchacha, ah, ok, como que ese look, oye, harías porno, no, no harías porno, no, 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 porque es que, ni tengo el cuerpo, ni me voy a sentir cómoda, ni necesito luchar, porque never say never, de momento estoy yo, antes de terminar, te quiero hacer una pregunta, esta es la pregunta seria, porque señores, esto no se ha acabado, usted sabe que esto tiene como un final, usted tiene que ir a otro lado, esto es como sábado lo coloco, si, esto es así, Tita, si tú vas, si tú coges el ascensor, ahora mismo, yo te envío que vas al PH, déjame el PH, pero es que es imaginario, vas a ir a un área donde alguien te va a estar esperando, y tú vas a conversar, a pasarla bien, ¿con quién te gustaría encontrarte? Con Ellen DeGeneres, ok, de verdad, y me da mucha curiosidad eso, de verdad que, porque lo de que era antipática, me lo habían dicho, este, pero, pero, su tipo de, de programa, es el como que el que yo siempre quería hacer, vas por el programa, exacto, si se pone estúpida, si se pone estúpida, la tiras para abajo, si, le doy porque no, ok, te digo yo, quien habrá llegado, ese, yo, yo sé quién es esa persona que está tocando duro, me imagino, yo sé, pero ajá, pero obviamente de acá es Rosita Velázquez, ah, Rosita, claro, o sea, sentarme de, de cómo era, de, de qué tú hiciste, porque es que yo me moría con ella, desde, en casa de Juan Muegui, oye, ¿quién llegó? pero por supuesto, ¿quién llegó? pero por atrás, por atrás, todo el mundo entra por el ascensor, pero no, voy a tocar por atrás, y te gustaría entonces hacer algo así, sí, qué perra, y es como, porque nadie te puede explicar lo que yo veía, a cómo de verdad era, que a mí me pasa, mucha gente me pregunta, pero eso que, te dejas en ello, digo mira, se ve glamoroso, sobre todo cuando yo bailaba mucho, pero llega el momento, tú no quieres viajar, es como que, está chévere y todo, yo me acuerdo, nosotros nos íbamos para Argentina con Wilkins, y era junio, junio es invierno en Argentina, y el frío, y prepararte para los shows, y yo me quiero ir para casa, ya, tú te dejas, me voy, y la semana que viene llegamos, y vamos a California, y yo, yo quiero estar en mi casa, que yo digo, los artistas estos, que tienen esta vida en un avión, se oye glamoroso, pero no lo es, yo te imagino con un avión privado, ah, yo también me imagino, pero claro, pero ya tú tienes esa cuenta de la O, sí, pero para la vejepa, le hice la pregunta, que se supone que sea la pregunta final, pero señor, ustedes saben que esto no es la pregunta final, gracias perra, por haber estado conmigo, pero usted quiere ver el final de esta entrevista, sabe que entonces, se tiene que suscribir, al Patreon, de Drux y la Divina, y ver la parte, un poquito más arcorosa, que yo no hable con ella, ustedes saben como es esto, esto es como, muriendo de bella, mi nombre es Drux y la Divina, Carter, sister, luego, además,